Un simulacro de amenaza de bomba se realizó este jueves en el Hospital Joya Riviera Nayarit, como parte de su calendario anual de este tipo de ejercicios, con el fin de que todo el personal esté preparado para saber cómo reaccionar ante estas eventualidades. El simulacro inició a las 11 de la mañana cuando se activó la hipótesis de amenaza de bomba, luego de que se reportó que un aparente artefacto explosivo había sido encontrado en un lugar del hospital. Al respecto, el responsable de la coordinación del ejercicio, Juan Antonio Cervantes, jefe de servicios generales del Hospital Joya Riviera, informó a CPS Noticias Tribuna de la Bahía que en el simulacro participaron 59 trabajadores y otras personas que se encontraban en tránsito como familiares de pacientes. La hipótesis cuenta con una persona extraña al establecimiento, deja un artefacto olvidado, con supuesto amenaza de equipo explosivo, se da completamente el aviso a autoridades dentro de hospital y se procede a la evacuación. De ahí en más se le da aviso a las autoridades pertinentes que viene siendo SEDENA o Secretaría de Defensa Nacional, Auxilio Vial o Policía Vial y Unidad Interna de Protección Civil, sobre todo para estar en el resguardo de. Lo más importante es resguardar a los pacientes, dijo, ya que algunos pueden salir del hospital y los que no, se quedan con la compañía del personal médico. Explicó que hay un simulacro mensual con diferente tipo de hipótesis, entre las más comunes son los incendios, los sismos y los huracanes. Sobre todo varía la hipótesis mes con mes, hacemos una vez al mes uno o hasta dos. Sobre todo también la hipótesis en este caso que fue el simulacro de evacuación por sismo, que anteriormente en este septiembre tuvimos un atelcado tal cual y esto nos ayuda a estar bien parados dentro de este tipo de situaciones, saber cómo actuar, saber qué hacer y no solamente estar dentro del auxilio. El entrevistado mencionó que las cuatro brigadas de trabajo son contra incendios, búsqueda y rescate, evacuación y primeros auxilios, cuyos integrantes reciben capacitación año tras año. A sus integrantes se les da información básica por parte de elementos de Protección Civil Municipal de Bahía de Banderas. Al respecto de la próxima temporada de huracanes en el Pacífico que inicia el 15 de mayo, el coordinador de simulacros compartió que ya tienen un plan de trabajo que implica la seguridad de los pacientes y el personal y evitar que entre agua. Como el pasado año que tuvimos el acercamiento del huracán, se hizo el resguardo de los bienes, se hizo el acordonamiento, se le puso a las puertas y todo eso los llamados bloqueos para evitar ingresar el agua adentro del inmueble. Los simulacros también se realizan de forma mensual en el Hospital Joya en Marina Vallarta, con un compromiso de seguridad para personal y pacientes. Con imágenes de Licio Cruz e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.